Cerro yo te amo, siempre te sigo a todo lado de corazón Ponga más bebo, porque cerro lo queremos Y este amor que por vos siento Cerro, vos sos mi vida Y yo por vos daría la vida Soy de cerro, de nacimiento Y nada pues con el sentimiento que siento por vos Yo te llevo en el corazón Por eso vuelvo El ciclo, mi pasión La alegría de mi corazón El ciclo, el ciclo Siempre voy, siempre voy Esta isla la quiere ser campeón La Cule, Chicho y O'Bandito Y a tu colección De Paraguay Buena Talento de barrio Y además Yo mi padre Y a tu colección Y a tu colección El ciclo, el ciclo Mi pasión Pasión La alegría de mi corazón El ciclo, el ciclo Siempre voy Siempre voy Esta isla la quiere ser campeón La alegría de mi corazón